Hola, hoy vamos a estar haciendo un smokey glam fácil, voy a estar utilizando la nueva paleta de Alfano y voy a estar utilizando estos todos neutros, voy a estar utilizando esta sombra anaranjadita para ponerlo como sombra de transición en todo nuestro párpado y la cuenca y más arriba también entonces voy a estar utilizando ahora este como un rojo guinda y lo voy a estar colocando en todo el medio de mi párpado a toquecitos difuminando en movimientos circulares para que así la sombra se difumine muy bien la verdad es que me encantó la sombra porque es fácil de difuminar, me encantó la paleta luego voy a estar utilizando esta sombra clara y lo voy a estar colocando en el inicio ahí para que dé como un destaque, como una luz y no se vea tan oscuro luego paso la sombra anaranjadita un poquito y difumino todo alrededor y la sombra no se miraba tan clara verdad bueno voy a pasar un poco de delineador negro en la línea del agua para vernos perronas luego un poquito de la sombra guinda niñas que usamos en el párpado y lo voy a estar colocando a toquecitos y luego voy a difuminar primero a colocar y luego a difuminar un poquito todo ahí voy a estar poniendo un poquito de sombra anaranjada para difuminar la parte de abajo para que se vea súper bonito, luego voy a estar difuminando, voy a estar colgando un poco de delineador negro y haciendo como una chiquita colita ahí en la parte final nomás un poquitito y luego voy a estar agarrando sombra guinda también y voy a estar difuminando todo el delineado así para que se vea como un delineado ahumado digamos y se vea súper bonito la verdad es que me encantó este look a mí y si lo usaría para cualquier cosa creo yo luego un poquito de delineado en el lagrimal niñas eso es opcional pero quedaría súper chévere si lo hacen un poquito de máscara las pestañas no pueden faltarnos y después voy a estar utilizando este delineador de color pop marroncito y voy a estar delineando mis labios luego voy a usar un gloss si gustan pueden usar un labial mate pero me encantó como quedó con el gloss así súper sexy se mira según yo pero sí y bueno este de aquí sería el resultado a mí me súper encantó espero que a ustedes también si les gustó no olviden reaccionar al video y compartirlo les mando un besote y pues nos vemos hasta el próximo tutorial niñas y pues que les digo niñas aquí andamos a ver cuando les hago like un besote bye 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 bye